Faltas largas que ondear, es lo que hay que vestir al bailar Alto moño hay que llevar, si tú quieres destacar al bailar No hace falta ir sofisticada, un buen chal de algas es muy señorial Y la piña es rica y delicada, con sonrisas va genial Mmm, claro Rasoquiero y sombrero, la sombrilla hay que llevar, una perfecta entrada al bailar Lo sencillo, da más brillo y te hace singular, vas a ser la más bella al bailar Quítate ese nido alborotado ¡Oh, no! Yo ya fui a un baile y no tú, sé que el tafetán es lo adecuado Sí, guardado en un baúl ¡Bah! Túnica Ras Suelto Seguido Más Menos Mate Brillo No Sí Azul Amarillo ¡Alto! Dicen esto para ayudarme, sé que hermosa hoy me tengo que poner Lo que elija debe reflejarme y especial tendrá que ser Como el isleño azul Junto al muro te lo puedo buscar De la viña un verde tul Eso te lo puedo yo dibujar Algo rosa y que blanca Usa esto a manera de chal Como estrella de brillar Ponte esto y estarás colosal ¡Perfecto! Bueno, casi Me falta algo Acepta esto ¿Crees que servirán? O si mis sueños se realizarán Ahora todos casmarás En el baile tú vas a deslumbrar Una rosa y nada más Vas a pasarlo en grande al Voy a pasarlo en grande al Vas a pasarlo en grande al Bailar ¡Va a pasarlo en grande al ¡Va a pasarlo en grande al